No es el apellido ni la herencia, la razón es que empujaron a Javier Santos a demandar por el reconocimiento de paternidad a Julio Iglesias, sino defender la honra de su madre, María Edith Santos, quien durante años ha sido señalada de oportunista y mentirosa por asegurar que Javier es hijo del famoso cantante. Recuérdese que hace casi 30 años la portuguesa fincó una primera demanda en contra de Julio, que no prosperó. Javier Santos habla desde Valencia, España, donde se encuentra a la espera de que ahora sí un juez falle a su favor. Para mí era muy importante y era una oportunidad de poder devolverle la dignidad a ella. Porque yo no mendigo cagariño, yo no mendigo dinero. Para mí era muy importante poder demostrar la verdad, sobre todo cuando te han echado de mentiroso, en este caso mi madre. Y para mí fue lo que me empujó a poder hacer y llevar este caso adelante. Ya te digo, esto es una cuestión de orgullo. Javier asegura que Julio Iglesias sabe de su existencia desde hace mucho tiempo. Esto no es de ahora, esto es algo que empezó mi madre hace muchísimos años, en el año 90, cuando tan solo yo tenía 13 años o 14. Incluso podía decirte que mucho antes, cuando yo tenía un año, una persona ya le dijo a mi padre que yo, de mi existencia, o sea, que ya podíamos retomarnos incluso al año 77, 78. ¿Qué pasó en los 90, cuando mi madre puso la demanda de paternidad, cuando yo tan solo era un niño? Pues la influencia que tenía mi padre en los medios de comunicación y políticamente era enorme, era muy grande. Y de alguna manera llegaron a difamar a mi madre, tratándola de mentirosa. ¿Realmente te interesaría tener algo, a lo mejor algún tipo de trato con él? También yo tengo el, no sé, a lo mejor el sueño, por llamarlo de alguna manera, de algún día poder llegar a acercarme a él, conocerlo, que me conozca, que sepa cómo soy, como, no sé, que conozca a su nieta, ¿no? Que acabo de ser papá, no sé, siempre me queda esa esperanza, no guardo ningún rencor y siempre estoy dispuesto a perdonar y sobre todo me gustaría conocerlo, por supuesto que sí. Aunque el pasado 22 de abril, tres magistrados de la Audiencia Provincial de Valencia debían haber resuelto el recurso de apelación presentado por Julio Iglesias, el coronavirus ha demorado el proceso. ¿Tú estás esperando que se te registre con el apellido Iglesias? Para eso tiene que haber una sentencia firme, que esperamos tenerla pronto. Y también, obviamente, tener beneficio en partes iguales de los bienes del señor Julio. Bueno, eso es algo que tendrán que decidir los abogados y no es algo que preocupe ahora, la verdad. A lo mejor no tenemos la sentencia esta semana, pero la tenemos pronto, la tenemos la semana que viene o en un mes. ¿Sabes? Como he dicho antes, llevo esperando mucho tiempo y por esperar un poquito más no pasa nada. Si tuvieras en ese momento al señor Julio de frente, ¿qué le dirías? Porque siempre se ha negado a reconocer la verdad, ¿no? ¿Cuándo está novio? A través de nuestro canal de YouTube, todos los días, en cualquier momento, puedes ver todo el tiempo ventaneando. Además, podrás encontrar contenido exclusivo que no viste en televisión, así como lo escuchas, no lo viste en televisión. Y sobre todo, que podrás ver nuestra lista de reproducción de notas exclusivas y especiales para ti. Si ustedes ya se suscribieron a nuestro canal, pues si no lo han hecho, ¿qué esperan?